Vamos ahora a Salamanca. Antonio Arredondo, virtual candidato a la Alcaldía por el PAN, finalmente renunciará a su cargo como secretario particular del alcalde Justino Arriaga Rojas. Por su parte, el tesorero municipal Héctor Alfaro Montoya solicitará licencia. Así lo dio a conocer el mismo Justino Arriaga esta mañana al anunciar el reajuste que se realizará en la administración por la salida de varios funcionarios de cara al proceso electoral. En tanto, dijo el alcalde, se dialogará con el director de Servicios Públicos Municipales, José Miguel Fuentes Serrato, quien también es el dirigente local del PAN en Salamanca y está inscrito en la planilla de Antonio Arredondo para ver si solicita licencia o no, ya que la ley no lo obliga, aseguró. Estos cambios los estará anunciando el alcalde en la próxima sesión de ayuntamiento de los primeros días de febrero, donde además adelantó que también habrá una nueva conformación de integrantes del Cabildo. Cabe destacar que la regidora Nancy Alcocer Flores es precandidata a la Diputación Federal por el Distrito 8, misma que contenderá con la diputada local y también aspirante, Karina Padilla. Bueno, vamos a escuchar al alcalde Justino Arriega. Un par de funcionarios, está independiente, con el secretario particular, dos o tres funcionarios, todavía estamos revisando la integración de las, exactamente. De entrada, bueno, el tesorero municipal tiene que pedir licencia y va en la planilla del candidato, está también algunos otros funcionarios que pudieran tener que solicitar licencia. Estamos revisando si por ley ella y algunos otros tendrían que solicitar licencia, como es el caso de Miguel Mendoza, directora de desarrollo urbano, o Gabriela Ledesma, directora de fiscalización. Lo que en la ley sí es muy clara es que tanto el secretario del ayuntamiento como el tesorero, en caso de que fueran registrados como candidatos, en este caso a diputados, a regidores, a síndicos, tendrían que solicitar licencia al cargo. ¿Y el, y, y, perdón. No, no se desajusta la administración, al contrario, se ajusta y se reajusta.